Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo muy importante Como bien ayer muchos de vosotros visteis, subí un vídeo donde presentaban el Elite de Maverick Que ya se hacía oficial y ya estaba disponible en el juego normal para todas las plataformas Y hoy la verdad que he visto mi uniforme, he visto las skins que tengo con Maverick Y digo, tío, me quiero grabar mi primera partida, mi primer gameplay con el Elite de Maverick Que yo creo que puede quedar bastante guapo Así que amigos y amigas, no me voy a entretener más, dejadme abajo en los comentarios ¿Qué os parece este Elite? Si os lo vais a comprar, no os lo vais a comprar Pero si os gusta o no, si veis un Elite para comprarlo en un futuro Así que nosotros lo compramos 1620, queridos R6, le damos a confirmar compra Amigos y amigas, se viene mi primera partida, mi primer gameplay con el Elite de Maverick Así que no me entretengo más, y ahora sí que sí, pasamos a la partida, let's go Vale gente, pues nos ha tocado una partida ya empezada, como digo, estamos en el mapa de Chalet Aquí estaríamos ya con el Elite de Maverick, así se vería, como digo En este caso le han dado la skin, pues bueno, a la M4 de Maverick, al arma principal Ya os digo que, bueno, todos los Elite funcionan de esta manera Con el tema de las skins, prácticamente todos los personajes de R6 tienen dos armas principales Pues le dan esa skin de Elite y pues se la dan al arma que más se utilice En este caso se la han dado a la M4, que es el arma que más se utiliza Y el arma automática que utiliza todo el mundo cuando se pone Maverick Y el tema de la pistola, pues más de lo mismo, solamente había una pistola Pues se la han dado a la pistola, la verdad Así que vamos a darle caña, ya os digo que, bueno, podéis suscribir totalmente gratis Puedes activar la campanita que, como digo, es totalmente free Y bueno, esta gente que se mata aquí, perfecto, me encanta, amigos Eh, bueno, impresionante, suscribiros al canal, si es que es totalmente free Ponerme un comentario de apoyo en los comentarios Eh, abajo en la descripción los comentarios Y bueno, si os mola el Elite, el Elite, ¿qué? ¿Os lo vais a pillar o no? ¿O os vais a esperar a que salga el de Cali o algún otro? Y ya veréis qué hacéis con este Elite Yo la verdad que me mola bastante, tío Yo la verdad que, como digo, me mola bastante Y bueno, en este caso, sería Esta la skin El chibi está súper chulo, la verdad Y bueno, esta sería la skin Para la pistola, ¿no? Como digo La verdad que concuerdo bastante, bastante ¿No? Es que el accesorio este de cobre Que tiene prácticamente casi todo el mundo, como digo Y la verdad que mola bastante, tío Aparte, bueno, lo que iba a decir Que, no sé, el tema de la habilidad del Elite A mí me mola bastante Y la verdad que, bueno, aparte voy a comprarme de aquí para adelante Todos los bundles que me molen Elites más de lo mismo y demás Y dije, tío Cae de una, ¿sabes? Vale ¿Dónde está esta agenda? Pues voy a plantar ¿Planto? ¡Amigos! Plantamos ¡Vamos! ¡Con la M4! ¡Y con la pistola! ¡Sí, señor! ¡Esto se merece un like! ¡Amigos y amigas! ¡No, es que buena! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! Yo digo, a esto me lo puse yo ¡Joder! ¡Que si me lo puse yo! Bueno, lo que iba diciendo Que el tema que, bueno Voy a empezar a subir mucha variedad Dentro de lo que es el mundo de R6, ¿no? Tanto reaccionarnos Que es lo que solemos hacer Gameplay, sí y demás Pero ahora me voy a enfocar más En lo que son El tema de las skins Bundles Que si guías Que si ángulos Spots Un montón de De ramas Por así decirlo Que muy pocas veces he tocado He subido muy pocos vídeos En particular Sobre ese tema Así que, bueno Este mes va a ser un mes curioso Va a ser un mes que, como digo Yo ya, como ya he acabado El tema de los estudios Espero que Hayas aprobado todo Y que os haya ido bien Supongo que Latinoamérica Ahora está en verano No lo sé A lo mejor me equivoco Pero bueno En este caso Ya entro yo prácticamente En vacaciones Así que tocará Darle mucha caña Al canal A R6 Sobre todo Que estamos en diciembre Amigos Así que nada Ya os digo Que bueno Si dejáis un like Una suscripción La verdad que se agradece muchísimo Y ya os digo Que dentro de una semanita Así Ya esta semana Vais a empezar a tener Vídeos de ese estilo La semana que viene Vais a tener a full La verdad Así que nice Let's go Vamos a darle caña Bueno En este caso Buena ronda que hemos hecho Así que bastante nice Por cierto Ahora después En cuanto acabemos esta partida Vais a tener La animación ¿Vale? Final Del personaje ¿Vale? De la skin ¿Vale? Para que la veáis y demás Y como digo No sé La verdad que me mola muchísimo Esta skin Y aparte como voy a comprar Todas de aquí para adelante Pues bueno Digo Pues me la compro 100% Y hacemos ahí un vídeo Bastante bastante guapa Jugando con ella ¿No? Con el elite de 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 Maverick ¿No? Así que bastante nice Como digo Vamos allá Let's go Vea va Hay que remontar esto Como digo Era una partida empezada Y digo tío No sé Quiero remontarla Vamos a ver que vamos a hacer Espero que no me salgan arriba Vamos a llevar cuidado por aquí ¿Vale? De hecho voy a ver Si podemos subir aquí arriba Que no tiene la boca abierta O lo que sea Y podemos hacer algo Interesante La verdad Si yo creo que si Podemos hacer algo interesante Por aquí Vamos a subir Vale Perfecto Me encanta Hay que tener ojo con Con la ventana esta Que pueda haber una persona Como digo ahí Ok Vale Tenemos un señor ahí Bueno un señor ¿Sabes? Pues respetuoso Me parto la polla Ok Vale Está la puerta Move Monte Ok Vale Voy a ver si piquea El pavo Aunque podemos tirar piña Vale Enseña uno Vale Voy a matar al jagger Vale Está en el baño Buena Nice Que buena Si señor Let's go Nice Chavales Me mola Me mola Bien jugado Tío No sé Me mola muchísimo Sobre todo Lo que me gusta De este elite Es los detalles Que tiene La verdad que me mola Bastante Y por eso Me lo he comprado Dejarme como digo En los comentarios Si os lo habéis comprado O tenéis pensado Porque ya os digo Que es un elite Que merece muchísimo la pena Y aparte La skin Mola bastante Tío De hecho Me arrepiento De no haberme comprado En su vida En su vida Sabes En su día El elite de bandit Que a lo mejor me lo compro Y también le hago un vídeo Bastante bastante guapo Que puede quedar Bastante Bastante chulo ¿Por qué? Porque antes Lógicamente No me podía permitir El tener Bastantes créditos Y resist No me podía permitir Comprarme Todos los elites Que quisiera Ahora tampoco Pero Si que es cierto Que si me apetece Comprarme un elite Me lo voy a comprar Sabéis Entonces Yo creo que La verdad que bueno Si puedo tener Algún capricho En ese sentido De elites Y demás A lo mejor me compro El de bandit Y vana Que siempre he dicho Que son mis favoritos Y ni siquiera los tengo Para que os hagáis Para que os hagáis Sin idea La verdad Yo solamente tengo Elites muy antiguos Y como digo Nunca he podido tener La oportunidad Por así decirlo De tener Los últimos elites Que han sacado Porque no me lo he podido O permitir O no me los he querido comprar Porque no ¿Sabes? Pero ahora que si puedo Tal y puedo sacarle Como un Partido Por así decirlo De sacar un vídeo Lo que sea Pues si que es cierto Que me lo puedo permitir En ese sentido Y le daremos Bastante bastante caña Así que nice Son tres en el otro equipo Vamos a ver Que podemos hacer Lo dicho Estamos con bandit Con el hielo negro Bastante guapa La skin Por cierto En esta cuenta También tengo la R4C De hielo negro Así que bastante Bastante Nice Let's go Vamos a ver Que podemos hacer Ok Vamos a ver Que tal Mira va Vamos allá Ojalá perdamos La partida Tío Literal Ya me pongo A vacilar Aquí Con la misma Toma Ya te lo iba a decir Yo Que esta gente Me va a grosear Y me lo iba a explicar Bastante Y yo Intentando Pipear Y meter un OneTap Pues lógicamente El karma existe Amigos y amigas Y el karma Me ha dicho Eh Tranquilo chicos Tranquilo Pero bueno Confío igualmente En mis compañeros La verdad Aunque Bueno Son preparados Aguanta amigo ¿No? Ay 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 Eso no complica Eh Yo te lo he dicho Ya Te lo he dicho Pero Es una partida Super random Como digo Me vais a ver En próximos vídeos Y en próximos directos Jugar con esta skin Esta es mi primera Primerísima partida Jugando con el Elite De Maverick Espero que os haya gustado Y ahora se que si Os dejo Con la animación De victoria Del Elite De Maverick Ahora se que si Vamos con ella Le he hecho Vale gente Y esta sería La animación Del Elite De Maverick Atentos todos Porque como digo Ahora mismo En el juego No hay una animación Más Eh Yo que se tío Más diferente Que esta La verdad Esta es la que más Me llama la atención Como digo Que maldita locura Tío Jajaja Tío Tío Aprieta el nombre Eh Tío Miradita Chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Un like Una sección Se agradece muchísimo Y como digo La animación Para mí Más diferente De todas las que hay Y de todos los elites Que hay Ahora mismo En el juego Nos vemos Un besazo Como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Chao